Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, el Señor ha nacido hoy en Belén. En 1988, Anissa Ayala tenía 16 años y fue diagnosticada con una forma rara de leucemia. Los médicos dijeron que si no recibía un trasplante de médula ósea después de la quimioterapia y el tratamiento con radiación, moriría. Ni sus padres ni su hermano eran compatibles y no pudieron encontrar un donante en otro lugar. Sus padres, ambos, en los cuarentas, concibieron otro hijo y esperaban que su médula ósea fuera compatible con la de Anissa. Para su gran deleite, se determinó que este nuevo bebé era un donante compatible. Y cuando Marisa Ayala tenía 14 meses, tomaron parte de su médula y se la dieron a Anissa. Anissa se recuperó por completo de la leucemia y ambas hermanas llevan una vida sana el día de hoy. En un sentido real, Marisa salvó la vida de su hermana. Ella dice, si yo no hubiera sido compatible con mi hermana, ella no estaría aquí. Jesús nació en este mundo con el propósito expreso de salvarnos. Él es el único salvador que puede salvar a todos aquellos que ponen su confianza en Él. La Navidad marca el día en que tú y yo celebramos su nacimiento porque sin Él no tendríamos la salvación. El nacimiento de nuestro Salvador Cristo Jesús es el evento más importante que ha cambiado el curso de la historia de la humanidad. De los recintos celestiales bajó encarnado en condición humana el Hijo de Dios. Jesús, el co-creador de todo lo que existe. Hay quienes hoy en día discuten el hecho de que el nacimiento de Jesús sea de importancia para celebrarlo, comparado a su muerte y su resurrección. Pero el día de hoy quiero que pienses en esto que te voy a decir. Si no hubiera existido el día de su nacimiento, tampoco hubiera existido el día de su muerte. Todo lo relacionado al Hijo de Dios es de relevancia para la humanidad. Existe un pasaje en la Escritura que es usado por algunos escépticos para basarse en ese concepto. La Escritura nos dice en el libro de Eclesiastes de la siguiente forma. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Eclesiastes capítulo 7 y versículo 1. Usan este verso de la Escritura para desestimar el nacimiento de Cristo como un evento para celebrar. Esto porque el día exacto del nacimiento de nuestro Salvador no es establecido en la Escritura. Eso es algo que nadie lo puede contradecir. La Escritura, por ejemplo, no dice que el Señor nació el día 10 del mes de Tebet. Existen estudios muy profundos con los cuales se calcula la época aproximada del nacimiento del Mesías Salvador. Sí, es muy cierto que el día establecido por la Iglesia para la celebración de su nacimiento no es una fecha exacta. Y en realidad el día nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero creo que agarrarse de ese pasaje para criticar a aquellos que celebran esta fecha como el nacimiento del Salvador del mundo es más equivocado en sí que lo que critican. La importancia es dada en el hecho de que nació para cambiar nuestro destino de muerte y soledad. Regresando al verso que leíamos en el libro de Eclesiastes, aquí no está hablando nada profético del nacimiento del Señor. Por lo menos no le veo yo ninguna conexión. Lo que sí puedo comentar es que el escritor de Eclesiastes está en lo correcto al decir que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Al nacer una nueva criatura, este nuevo ser humano viene a este mundo a pasar los mismos problemas, las mismas dificultades que atravesamos tú y yo en esta vida. Esta vida es un valle de lágrimas que tenemos que atravesar. Y el día de la muerte pone un fin a ese sufrimiento. Es más, debo aclarar que este es el círculo de la vida que a diario se repite alrededor del mundo. Se nace, se crece, se reproduce y se muere. Como la flor que nace, crece, florece y perece. Este es el ciclo de la vida del ser humano sin la redención de Cristo Jesús el Salvador. Aquí sí puede aplicarse el significado del libro de Eclesiastes, porque es mejor el día de nuestra muerte, especialmente la espiritual, que el día de nuestro nacimiento. Recibir y aceptar el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús cambia el destino nuestro y el de todo aquel que cree en Él. Al nosotros partir de la tierra de los vivos, nos da la oportunidad única de estar con el autor de la vida y de la redención. Viene a darnos vida a través de su nacimiento, su muerte y especialmente su resurrección. Conociendo este principio, ¿cuántos de nosotros nos alegramos por el nacimiento de una nueva criatura? Yo sé que tú que me escuchas, has derramado lágrimas de felicidad con el nacimiento de un hijo, un hermano, un sobrino o el de un nieto. Recordar el nacimiento de Cristo, aunque sepamos que el día no es especificado en la Escritura, debe de darnos un sentimiento de gratitud y de agradecimiento, porque celebramos la proclamación del ángel del Señor y registrado en el Evangelio de Lucas. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos, que estaban cuidando de sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en el cielo, más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos del 8 al 14. El nacimiento del Salvador del mundo es algo digno de celebrar, pero no debemos de caer en el error de que en medio de tanta festividad, Jesucristo sea el menos recordado. Es decir, no debemos caer en el error de ponerle más importancia a las luces, a las decoraciones, a la comida, a los regalos, y nos alejemos de darle la importancia al nacimiento del Señor. No quiero decir que es malo compartir, estar alegres, disfrutar en familia y al lado de amigos, sino que no permitamos que eso sea nuestro motivo, nuestro énfasis. De otra manera, estamos dejando fuera de nuestro festejo al festejado. El motivo principal de nuestra celebración debe ser recordar el nacimiento del Mesías Salvador, dar agradecimientos a Dios por haber enviado a su Hijo Cristo a redimir a la humanidad del pecado. La escena del nacimiento de Jesús en un pesebre sin lujos, poco a poco ha sido descartada por aquellos que desechan y rechazan la existencia de Dios Todopoderoso. Hemos visto cómo en las grandes sociedades, entre comillas, del mundo, hay quienes han impulsado el rechazo de Dios y todo lo que se relacione a Cristo. Hemos visto cómo han tratado de erosionar el principio cristiano de la Navidad, al grado que en muchos países ya no puedes decir Feliz Navidad, porque te ven como intolerante. La gente está siendo empujada a decir Felices Fiestas, porque el odio desatado por el demonio en contra de Jesús está siendo impulsado cada día más y más en medio de nuestras sociedades. Naciones que fueron fundadas con los principios del cristianismo están siendo desmembradas año con año, y nosotros los cristianos nos quedamos callados. Es tiempo que como hijos del dueño del oro y la plata, de reinos y potestades, de cielo y tierra, y todo lo creado, agarremos el valor para declarar que Cristo vive, que un día nació para dar a este mundo la esperanza de salvación. Sin tener temor a lo que digan o a quienes se opongan, no te dejes intimidar por las críticas, los señalamientos, las burlas o las oposiciones. Declara con voz al viento tu convicción y tu amor por el Salvador del mundo. Demos gracias infinitas a Dios por haber enviado a Cristo a nacer, a morir y a resucitar por amor a nosotros. En enero de 1956, Jim Elliott y otros cuatro misioneros dieron su vida en Ecuador. En su esfuerzo por alcanzar a los indios Guaudani, se sabía que este grupo feroz atacaba a cualquier forastero, pero la visión de alcanzarlos con el Evangelio obligó a estos jóvenes a correr el riesgo. No mucho después de que establecieron un campamento cerca de la aldea, fueron atacados por sus guerreros. Negándose a defender sus vidas con la fuerza, los misioneros fueron asesinados. La noticia se difundió por todo el mundo, y la historia de valentía y sacrificio desafió a muchos a emprender la causa misionera. Incluso hoy en día, las palabras de Elliott siguen vigentes. No es tonto el que da lo que no puede conservar, para ganar lo que no puede perder. En un sentido muy real, Jim Elliott y sus amigos misioneros vivían el espíritu de la Navidad. Estaban dispuestos a renunciar a las comodidades del hogar y las carreras prometedoras, y en última instancia entregar sus vidas para llevar el Evangelio a quienes nunca lo habían escuchado. Podían haber luchado para defenderse, pero decidieron no hacerlo. Esto es lo que hizo Jesús por nosotros al venir a esta tierra. Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9. Nada de significado e importancia dudaderos para Dios se logra sin un gran sacrificio. Ya sea nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro o incluso nuestras vidas, debemos estar dispuestos a renunciar a lo que es temporal por lo que es eterno. Cuando lo hacemos, estamos siguiendo el ejemplo y modelo de Cristo y caminando en sus pasos. Mi querido amigo y hermano, el nacimiento de Cristo debe de ser un evento que lo debemos recordar con nuestro corazón agradecido. No pongamos más énfasis en otras cosas que nos alejan de sentirnos agradecidos, porque con su nacimiento nació también la esperanza de salvación y redención del alma humana. Proclamemos a pulmón abierto que Cristo nació en la ciudad de Belén para beneficio de la humanidad y seamos agradecidos. Nuestro bendito Dios, nuestro corazón se alegra en recordar que hace más de dos mil años cumpliste la promesa de enviar a tu Hijo Jesús a nacer en un humilde pesebre y de una mujer y un hombre humildes para cambiar el destino de muerte en el que la humanidad estaba destinada desde la desobediencia en el Edén. Este día te damos infinitas gracias por enviar a tu Hijo a nacer. De todo corazón te rogamos que cada uno de los que escuchamos esta reflexión podamos sentir su nacimiento en nuestro corazón. Te lo imploramos de lo más profundo de nuestro corazón y en los méritos de Jesucristo tu Hijo. Amén. 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 Amén.